Bueno, Shalom, los que nos miran por Youtube, estamos aquí una semana más, haciendo la voluntad del Padre, porque él dijo establecido en el libro de Hechos que en cada Shabbat tenía que ser predicado a Moisés. Moisés fue quien escribió la Torah, lo que en el cristianismo conoce como el Pentateuco. Así que estamos una semana más, en un Shabbat más, predicando su palabra, predicando sobre la Torah, que es el compilado, el libro más importante que tiene la Biblia, sobre la base que tienen todos los crecientes en Yeshua para vivir sus vidas, y que también es la base misma del universo, que todo se rige por lo que está escrito en la Torah, por lo que dejó escrito Yeshua en su palabra. Y la porción que vamos a ver hoy es la porción Bajigaz, que va desde Génesis 44.18 a Génesis 47.27. Y yo le puse como subtítulo a esta porción, Yeshua, el yo soy. Y muchas veces, si miran nuestra lista de videos, o si han escuchado nuestra pédica, tratamos de, como dijo mi esposa hace poco, de ser cristocéntricos, de pecar a Yeshua, que también en los títulos ponerlo. Y si se preguntan por qué, creo que la respuesta es muy obvia. Si solo en Él podemos obtener salvación. Si Él es aquel que descendió del cielo para sacrificarse por nuestros pecados, aún nosotros sin merecerlo. Si Él es aquel que, dice la Escritura, que sus ojos son como llamas de fuego. Aquel que Él abre y nadie cierra, y Él cierra y nadie hable. Nadie abre, perdón. Que más que predicar de Él, ¿no? Y Él mismo dijo que en Moisés, en la Torah, hablaba de Él. Y muchas veces decimos, bueno, pensamos que en cuatro o cinco lugares las Escrituras hablan de Él. Pero está plagada la Escritura de sombras proféticas y de palabras que hablan de Yeshua, aunque tal vez no nos demos cuenta si la leemos a la ligera. Y lo que quería ver hoy, como dije, Yeshua es el yo soy. Vamos a leer un versículo en Génesis 45, versículo 3. Que dice... Y dijo José a sus hermanos... Yo soy José. Vivo mi padre. Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de Él. No vamos a hablar mucho de contexto, simplemente voy a mencionar algo, porque tal vez pueda haber alguien que esté viendo este video y no entienda a qué se refiere esto. Pero si conocen algo de las Escrituras, José había sido vendido por sus hermanos. Había que ver, lo tiraron a un pozo, después lo vendieron. Después fue vendido a Egipto, a la casa de Potifar. Después estuvo en la cárcel. Después, bueno, parecía que todas las cosas que estaban pasando le estaban yendo mal a José, ¿no? Todo lo que hacía estaba mal. Parecía, si lo miramos de afuera, ¿no? Que iba de mal en peor. Porque cuando parecía que iba a estar llegando a hacer algo en la casa de Potifar, tiene problemas con la esposa de Potifar y preso. Y así toda su vida. Pero él llegó a ser el segundo de Egipto. El segundo en uno de los reinos más grandes. De ese mundo. Que existían en ese mundo, ¿no? No en el actual. Y sabemos que José es una de las sombras proféticas más grandes que tiene Yeshua en la Torah. Mi esposa estuvo diciendo alguna de esas sombras proféticas en las porciones anteriores. Que si no la han visto, se la recomiendo. Por ejemplo, yo voy a nombrar algunas pequeñas que creo que ella no la nombró en las porciones anteriores. Pero, por ejemplo, José dice que tenía dos hermanos y Yeshua tenía doce discípulos. A José, si recuerdan que primero Rubén dice de tirar un pozo. Y Judá dice que no, dice mejor vamos a venderlo, vamos a sacar provecho de eso. Y si se recuerdan a Yeshua, Judas, que en realidad en hebreo es el mismo nombre, pero Judá lo vendió por una moneda de plata. Entonces vemos que hay una sombra profética enorme. O sea, ¿qué quiere decir una sombra profética? Por si alguno no entiende. Que las cosas que le pasaron a José le iban a pasar a Yeshua en el futuro. Y entonces cuando José dice esto, no es casualidad. Porque dice, como vimos en el versículo 3, ¿no? Yo soy José. José podía haber dicho, yo soy su hermano. O podía haber dicho, no se dan cuenta que soy yo. Pero él dijo, yo soy José. Y si buscamos en el Nuevo Testamento, vamos a ver que Yeshua también dijo, yo soy. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 24. Versículo 24. Juan 8, versículo 24, dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí vemos que estaba hablando de algo muy importante, ¿no? Porque dice que si no creen, Yeshua dice, si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Pero vemos que él dice que yo soy. ¿Y a qué está haciendo referencia? En este yo soy. Como no nos cansamos de decirlo aquí en esta congregación, y no nos cansaremos de repetirlo nunca, que Yeshua es Yahweh, es Dios. Y eso también, él está haciendo una referencia, Yeshua está haciendo una referencia ahora, de lo que Yahweh dijo, Padre, en la Torá. Y vamos a buscar versículos ahora que nos dice sobre esto. En Génesis 15.1, hay infinidad de veces que el propio Padre se autonombra a yo soy. En Génesis 15.1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Ahí vemos que dice que yo soy tu escudo, dice, y tu galardón será sobre bandera grande. Él mismo le está diciendo a, Yahweh mismo le está diciendo a Abraham que él es, que yo soy. En Génesis 17.1 dice, era Abraham de 90 años, de 99 años, cuando le apareció Yahweh y dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 26.24, también dice, Y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham tu siervo. Génesis 35.11 dice, También le dijo Dios, yo soy el Dios Omnipotente, Cree, crece y multiplicate una nación y un conjunto de naciones procederá a ti, reyes, saldrán de tus lobos. Ahí vemos que muchas veces Yahweh mismo se autonombra como el yo soy. Recuerdo también que no lo puse aquí, pero que Moisés es el que le dijo, le pregunta a Yahweh, ¿en nombre de quién le diré al pueblo? Y Yahweh le dice, dile yo soy, te enviará a vosotros. Vemos que no es casualidad que Yeshua hiciera eso, que Yeshua dijera que él era el yo soy. ¿Por qué? Porque sabemos que Yeshua mismo es el padre. Éxodo 3.14 Dice, y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. Ahí vemos que el mismo Yahweh dice que el nombre de él es Yo soy. Y lamentablemente en esta corriente de pensamiento, vamos a decir así, que se llama raíces hebreas, lamentablemente hay muchas personas que andan diciendo que Yeshua no es Dios, que Yeshua es un hombre común que andaba por la tierra, que era descendiente de María y de José, o de María y de un soldado romano. Y esto es una aberración, llegar a decir esto, llegar a decir que nuestro Salvador era un hombre común, pero que era escogido por Dios. Y muchas personas dicen, bueno, pero esas personas están equivocadas, como nosotros estuvimos equivocados alguna vez, pensando errados, hay que orar por ellos, no hay que juzgarlos. Pero esto no es así, porque en 1 Juan 4.3, vamos a ver qué es lo que nos dice, acerca de las personas que dicen esto, de las personas que dicen que, que bueno, que... que era un profeta, o que era un hombre, o que era alguien especial. En 1 Juan 4.3 dice, Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo, o sea que Yeshua, el Magia, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que el que dice, que el que niega, que Yeshua, el Hijo de Dios, que Dios mismo vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque decir esto es el principio para decir que, para negar a Jesús, para negar que Él no es el Mesías elegido, que Él no es el Mesías de Israel. Y me pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay algunas personas diciendo que Jesús no es Dios? Y lo que pasa es que una de las oraciones del pueblo judío, o del pueblo hebreo más importante, es el Shema. No sé si han escuchado hablar del Shema, pero está en Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 6. Que es una oración que todo el pueblo hebreo la repite todos los días y que no estaría mal que nosotros lo hiciéramos también. El Shema está en Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9. Y dice, lo que nos importa a nosotros está en el versículo 4 más. Dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y se les recomiendo que lo sigan leyendo hasta el versículo 9. Bueno, sigo diciendo, que amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una oración esto, una oración hermosa. Pero vemos que dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, uno es. Entonces, en la mente de algunas personas que lamentablemente tienen poca luz, dicen, leen esto y bueno, dicen, acá dice que Dios es uno. Si Dios es uno, ¿cómo Yeshua va a ser Dios? Porque entonces tendría que ser dos. Y acá dice que es uno. Pero, lamentablemente, estas personas son las que las que obviamente o casi seguro salieron del cristianismo para estar en raíces hebreas. Pero ahora que están en raíces hebreas atacan al cristianismo. Pero sin embargo, era mejor la doctrina y la enseñanza en esta parte que salió del cristianismo que la que ellos tienen. ¿Por qué? Porque aquí la palabra usada para uno en hebreo es la palabra EHA que quiere decir unidad compuesta. Hay otra palabra en hebreo que es la palabra YAHIL que quiere decir unidad absoluta o único o solo. Aquí no se usó la palabra YAHIL. ¿Por qué? Porque si Dios fuera uno solo o fuera único hubieran usado la palabra YAHIL. Aquí usaron la palabra YAHIL. ¿Qué quiere decir unidad compuesta? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene diferentes partes o diferentes emanaciones. No quiere decir que haya tres dioses porque en esto el cristianismo tal vez erró un poco en la doctrina de la Trinidad en decir porque algunos piensan que Dios Padre es uno Dios Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro pero no. Todos ellos tres son uno solo que Dios se manifestó dice que Él se despojó de un poco de su gloria y de su poder para poder venir aquí a esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Dios es poder y Él si hubiera venido en todo su poder a la tierra nos hubiera destruido a nosotros y a la tierra no hubiéramos soportado. Entonces dice que Él se despojó de un poco de su gloria de su poder para venir a morar a esta tierra. Entonces de allí sale esta doctrina o esta creencia de que Jesús es un hombre porque si Dios es uno entonces Jesús no puede ser o Yeshua no puede ser otro Dios entonces tiene que haberlo solo piensan entonces era un hombre si no era Dios pero no se dan cuenta que están errados por no conocer las palabras en hebreo o muchas veces por dejarse llevar por lo que algunos rabinos judíos que no aceptan a Yeshua como salvador les dicen y muchas veces algunos cristianos tienen más luz que muchos judíos que niegan a Yeshua ¿por qué? porque Yeshua es la luz del mundo y si niegan a Yeshua no tienen esa luz ¿amén? Entonces vemos que Yeshua siendo Yahweh mismo es nuestro salvador es Yahweh es Dios Padre que se despojó de un poco su gloria y vino a morir por nosotros a salvarnos vamos a ver en Efesios capítulo 2 que nos dice un poco sobre esto porque llegan a tal nivel estas personas que dicen que Yeshua no es Dios que entonces si un hombre murió por las personas entonces empiezan a decir que no tenemos salvación en él porque empiezan a decir que tenemos que empezar a hacer obras para ser salvos y vamos a ver lo que nos dice Efesios 8 y 9 dice por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿amén? ahí vemos que no podemos ser salvos por nada que hagamos nada de lo que hagamos no puede ser salvos delante de Dios pero ¿qué pasa? que por lo que creemos que por esa fe que tenemos que ya hemos hablado de la fe que la fe no es tan solo creer en la existencia sino que es obedecer a la palabra de Dios si tenemos la fe en Yeshua tenemos las obras aunque las obras no nos salgan salvos tenemos las obras en nosotros mismos ¿por qué? porque cuando creemos en Yeshua nos alejamos del pecado y dice la palabra de Dios que que el pecado es la infracción a la ley entonces si estamos faltando alguno de los pecados por ejemplo si en Shabbat trabajamos estamos pecando faltando alguno de los mandamientos perdón estamos pecando si en Shabbat trabajamos estamos pecando si comemos cerdo estamos pecando entonces vemos que es todo un conjunto de cosas no es que digan bueno yo creo en Yeshua en que el murió y resucitó y ya está porque muchas personas conocemos ahí afuera que son así te dicen que creer pero sus vidas siguen alejadas de la voluntad de Dios dicen creer pero hacen cualquier cosa y eso no es así sino que en cada uno de esas personas tiene que haber un arrepentimiento en sus vidas y un volver al camino del Padre amén si nosotros nos cuesta a veces hacer la voluntad del Padre expresada en los mandamientos de Dios tenemos que pedirle al Padre que nos ayude a hacer morir el viejo hombre porque muchas veces como vimos otras veces el viejo hombre está presente en nosotros y no nos deja avanzar sino que siempre está queriendo que nosotros hagamos caso a la carne que hagamos que sigamos los deseos de nuestro corazón amén pero tenemos que pedirle a Yahweh que nos ayude a hacer la obra de Dios a hacer las obras pero no robóticamente o mecánicamente porque yo sé que no hay que hacer tal cosa no la hago sino que por la fe que haya en nuestros corazones nos haga hacer esas obras amén y para ir terminando Juan vamos a leerlo en Juan 8 de vuelta ¿se quiere Juan? no, Juan Juan capítulo 8 pero ahora vamos a leer del versículo 21 en adelante dice Juan 8 21 otra vez le dijo Yeshua yo me voy y me buscaréis pero en vuestros pecados moriréis y a donde yo voy vosotros no podéis venir decían entonces los judíos acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir y él les dijo vosotros sois de abajo y yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo porque por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis ahí vemos que que uno dice que si no confiesan como todas las personas que pueden estar viendo este video que están ahí alrededor del mundo si no confiesan que Yeshua es el yo soy que Yeshua es de agua mismo hecho carne se van a quedar en sus pecados en otra en otra versículo de la Biblia dice que procuraban matarle porque él era él decía que era el hijo de Dios y al decir que era el hijo de Dios se hacía igual a Dios por eso procuraban matar a Yeshua entonces hermanos tenemos que ver lo importante que es esto lo importante que es no negar la deidad de Yeshua no negar que una parte de Dios hizo carne y vino a morir entre nosotros a vivir entre nosotros y a morir por nosotros y que se sacrificó por nuestras vidas porque dice la palabra de Dios que todos estamos despojados de la gloria de Dios todos siendo pecadores fuimos despojados de la gloria de Dios ninguno era digno de llegar a esa patria celestial sino que vino Yahweh Padre vino de Dios y se entregó a sí mismo caminó en este mundo sin pecado fue el único que pudo caminar sin pecado siempre y Filipense 2.5 dice aquí mi esposa dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua el cual siendo en forma de Dios no estimó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios mismo también le exaltó hasta el sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de ella y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es el Señor para la gloria de los que Padre amén que estas palabras puedan servir para que reconozcamos a nuestro Salvador como Elohim y como Padre Shalom